TikTok es la red social del momento. Más de un billón de personas usan esta plataforma en todo el mundo. Por eso, el Club Esporte Melec y Adidas decidieron utilizarla y hacer algo nunca antes visto en el país. Hacer el primer lanzamiento exclusivo de una indumentaria oficial de un equipo de fútbol en esta red. Contactamos a TikTok para comentarles la idea y les encantó. Tanto que se sumaron a los patrocinadores del club. Haciendo de Melec el tercer club en el mundo con esta red social como sponsor. Los hinchas estaban emocionados. En las redes del club se anunciaba una sorpresa para los seguidores del equipo. Grabamos un anuncio exclusivo para la red social en el formato 9-16 y silenciosamente creamos la cuenta del Club Esporte Melec en TikTok. Sin ningún video. Eso sí, hicimos que los jugadores empiecen a mencionarla. Dos días antes del lanzamiento de la camiseta, publicamos un video de expectativa. La camiseta era tendencia incluso antes de su lanzamiento. La hinchada no podía con la espera, por lo que sorpresivamente lanzamos el video horas antes de lo anunciado, aprovechando la emoción de los fanáticos. La cuenta de TikTok del club tuvo un crecimiento de seguidores del 1000%. El video se volvió viral, llegando a tener más de 700.000 reproducciones en sus primeras 24 horas de publicación. El lanzamiento fue tendencia en Twitter, Instagram, Facebook y, como no, TikTok durante una semana, al punto de ser mencionados en la red social como elemento destacado y también en su cuenta de Twitter. Y seguimos con más, señores, porque el Club Esporte Melec presentó su nueva piel, su nueva camiseta en alianza a TikTok. Y por si acaso está, pero divina. Veamos. El primer lanzamiento por TikTok. ¡Todo un éxito! ¡Suscríbete al canal!